¿Qué ha hecho? Ha matado a un hombre. Tienes que entregarle a un Tinguit. Soy profesor, Balducci. Esas son las órdenes. No lo haré. Llévalo, si no tendrás problemas. Amenazan con cerrar tu escuela por no tener a los franceses. ¿Dalú? ¿Qué haces en la mesita, comandante? Y mi forma de comprometerme es dando clase a mis alumnos. Ya no estamos para aprender a leer. A vosotros os vamos a echar. ¿Y él? ¿Por qué cuidas de él? Ram, blanco. ¡No disparéis! ¡Mostraos! ¡Tirad vuestras armas! ¡Las manos sobre la cabeza! Han matado a unos hombres que se rendían. Eso es un crimen de guerra. Quizá tus hermanos hayan muerto o huido. ¡Pero tú estás vivo! Mis padres eran españoles. Para los franceses éramos árabes. Y ahora para los árabes somos franceses. ¿Por qué mataste a tu primo? Es la ley. ¡Más tiraos! ¿Y si te quedas también lo eres? ¡Suscríbete al canal!